¿Qué es la situación de la ciudadanía? Este viernes 30 de enero se sumó el Partido Acción Nacional, PAN, como tercer interesado en el conflicto de los funcionarios electorales destituidos para pedir que se sostengan ambas destituciones. Los panistas calificaron de inédito ver a dos consejeros escudados en falaces argumentos de supuestas violaciones a derechos laborales y hasta derechos humanos para defender a los destituidos. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza. Gracias. 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 Gracias.